¿Qué tal todos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez les voy a traer un poco de Destiny 2 A petición de co-load En Ali, que si podía jugar el Destiny 2 Y pues claro que si bro, así que ya vamos a jugar Vamos a ver que tal está el juego en el Zubanfat Antes de comenzar, acuérrense que me deben Seguir en Twitter, eh, es muy importante Por favor, morfi, morfi Me gusta más el cazador Yo nivel 20, what the fuck, me gusta rápido Tienen pistolas wey Perdón, no entiendo, por qué tantos Cambios A chinga Destiny 2 Ok, ok, ok El robot se ve Excelente, a toda madre Ok Ok, el juego gráficamente Se ve excelente por aquí Como podemos darnos cuenta Arre Ok, el juego se ve gráficamente excelente Ok, doble salto Un clásico Ok, el juego se ve Excelente El agua está de maravilla O sea, gráficamente, ¿no? Porque en FPS va en 30 Como si estuvieramos jugando en la suya Pueden verse, eh Pueden ver, ver, ver Vean, vean No hay ni madre allá O que sí Que porque hay neblina Voy, voy, voy Por un arma ¿Quién? ¿Cómo es que una luz sigue prendida? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No Un fusil Tómalo Y avanzando Y prepárate para pelear Está bien Estoy preparado Física y psicológicamente Para pelear Claro que sí Claro que sí Ajá Ah, cuerpo a cuerpo Perdón Es que Me asusté Pensé que se iba a cargar Pero no Fuck Me tome, me tome, me tome Perros Escopetita Uh, excelente A la verga Todo cerca Oye, córrete Hay un güey atrás Cierto A verga Mierda, mierda Cúrrete, cúrrete Excelente Vamos a recargar esta Vamos, pues el juego va Está curadón ¿Qué es? Usar súper ¿Y eso qué? Ah, guau Me saqué un arma del culo, ¿no? Ah, y nomás tenía como tres balas Avicen, güey Avicen a la verga A ver qué es Caray Uh, qué guay ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con todos? Ah Ah, chingada Ese güey desapareció Capitán resistente Verga, verga, verga Ok, ok, ok ¿Qué puso tenso esto? Ahí va, ahí, 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 ahí Copeta Aguado que sí Se teletransporta, cabrón Ah, yo no tengo balas Y recarga, recarga ¿Dónde está? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Miércoles, miércoles Ah, mierda Ah, lo bueno que me cubrí de eso Ay, sí me diste brincando Tienes aimbot Oh, wow Súper difícil, amigo, este Ah, era por aquí Qué güey Ah, caray Compas Esto me recuerda algo Creo que Fue en el DSL y uno Que como que Me metieron con gente O quién sabe si sea gente, ¿no? O sea, de veras Pero Creo que sí es gente Porque se puso lento A ese güey Ok Aguado que sí, aguado que sí Vamos a entrar una granadita Excelente, excelente Ah, qué pedo Creo que sí son personas Porque nadie se metería así Un bot no se metería así Excelente Vamos a atacar eso Ok Vamos a Cargar, cargar, cargar Rastrear la señal No está ahí Esto es de individual Así Carga 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 Excelente Perfecto Perfecto Gracias a la luz No sabía que había otros guardianes patrullando aquí Ahora es que me apresuré a hacer los análisis del perímetro Y Necesito localizar a mi equipo antes de que no quede nada por encontrar No te preocupes Te llevaré a la ciudad pronto Ya llegué hasta aquí Déjame ayudarte Lo entiendo A nadie le gusta ser excluido Los guardianes son más fuertes juntos ¿No? Suenas como el comandante Zavala Muy bien Prepárate Esto se pondrá peligroso Pero haz lo que te digo Y lo lograremos No te decepcionaremos A mi señal Pueden ver todos los detalles Ahí está Está muy bien, la verdad Va a 30 FPS Pero son estables No ha habido un bajón Todavía No quien sabe si haya Hay un wey ahí justamente Mierda, mierda Son varios Estáquese Tenía uno A ver a quien falta ¿Qué pedo? Este cabrón desapareció de la nada A menos que soy uno de los que he Corriado hasta acá Pero tan rápido Recárgate cabrón Está atrás ¿Qué pedo? Pirateamos Oh, estilo Watch Dogs esto A ver, a ver, a ver Fuck, fuck, fuck Vamos a meter los dos Ah, no Vamos a uno Bueno, innecesaria la granada ahí De todo el mundo no había nadie De todo el mundo no había nadie Necesaria la granada Listo Los pueden ver Está muy bien el juego ¿Es un exclusivo o algo así? ¿O por qué se ve tan bien? Oh, genial Motitos ¿Qué hice? Ah, ok Ese no Pele, pele, pele Quietos, quietos Ahí, quietos, quietos Exactamente Quietos Ah, cada vez más lejos Claro Y se la verga Wii Ok, así se activa como Un tipo turbo Ok Según mis cálculos Sí va a llegar, gente De código de acceso Ahí, hueco, ya Ah, y se la verga Wii Oh, que sí Tiene a su madre Pele, pele Muérense, muérense, muérense Muérense, muérense Huevo, huevo A huevo A huevi A huevi Miedo Ah, no me trae el peche El moto Fuck Ok, ok, ok Justamente acá ¿Por qué moto sirves? Ah, sí Todavía jala Ya, ca Verga, sáquense Esta es la mejor táctica, gente Nunca antes vista Ok, tengo Esta vez Le estoy pegando un escudo No creo que le voy a hacer algo Ok, va acá atrás Mierda, mierda, mierda Excelente Ah, hay atrás moto Bueno, ahorita Cuidado que se rompa esta Hago que sí Hago que sí, pendejo A huevo, huevo Está bien fácil así Súper fácil eso A esos de que enfadan Ya está A huevo A ver, a este pendejo Sáquese, sáquese, sáquese La mierda Me golpearon como tres A ver, ahí Allá, allá ¿Dónde? Ah, chinga Me aventaron a ver nada Así la hago Así la hago Así la hago Shit Uh, rayitos Por acá, por acá A la verga Ah, verga Sáquese Sáquese A la verga ¿Cómo que? ¿Por qué no? Verga con eso Ah, tú también te desportas Ah, no, eso es un tipo de escudo Así, derejitos Todo Excelente Granadita A huevo Falta uno Ahí está Ah, no, son dos A huevo que sí Inmune Ok, ok, ok No sé qué está pasando Me parece un agro No sé qué está pasando Me parece un agrojeto extraño Comentarios Este El juego Teatro bato ya El juego Está muy bien La verdad Me sorprendió Hay pues multijugador Así de línea O sea Estos güeyes Son de otra No güeyes No son reales No son boas Pues Es muy entretenido eso La verdad El juego Gráficamente está excelente No sé si sea un exclusivo o no Pero la neta Está bien curado Y luego va a 30 FPS Estables por ahora Si vale la pena Descargar los 78 Y a veces Que tiene el pinche juego este Y pues nada gente Hasta la próxima Síganme en Twitter Más que nada por favor Porque eso es importantísimo Síganme en Twitter El peso es de 78.8 Pues así gente Nos vemos hasta la próxima Bye